Abra la puerta señora Sírvame un canelacito De mi unito, de mi otro y todo Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Sírvame un canelacito De mi unito, de mi otro y todo Hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor Quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray Ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré Junto a mi lombra con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray Ya voy entrando en humor Abra la puerta señora Sírvame un canelacito De mi unito, de mi otro y todo Hasta quedar chumadito Abra la puerta señora Sírvame un canelacito De mi unito, de mi otro y todo Hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor No quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray Ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré Junto a mi lombra con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray Ya voy entrando en humor Se acaba